Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar un tema muy importante Que pues muchas personas lo están viviendo Y no saben cómo tratarlo Estamos hablando de el caso de la ansiedad Pues por enfermedad Y cómo tratarla con la medicina natural Para ello tenemos al doctor Ludendor Suse Montiel Que también es psicólogo Nos va a explicar un poquito Cuando la persona debe saber que tiene ansiedad Y qué es lo que debe de tomar Sobre todo las cosas naturales Buenos días Claro que sí, buenos días Darlene Gracias por la invitación Sí vamos a hablar de un trastorno que es muy frecuente Y que no está siendo tratado por la población Simplemente anda de médico en médico Y nunca le dan un buen diagnóstico Y si le dan un diagnóstico se preocupa más Pues el trastorno de ansiedad por enfermedad Es también conocido como hipocondriasis Este trastorno por ansiedad Tiene la característica principal de que la persona Siente miedo intenso de enfermarse De tener una enfermedad crónica y poder morir ¿Cómo se genera este sufrimiento en este paciente? Bueno, probablemente surgió porque han dado de hospital En hospital ha estado hospitalizado en la casa Cuando era niño Llegaban los médicos a ver a su familiar que estaba enfermo Él mismo también ha tenido algunas recaídas de algún tipo de enfermedad Entonces ya vive pendiente de que puede tener una enfermedad grave Y eso le genera ansiedad Ahora, en este caso, digamos ¿Cómo las personas deben de tratarla? ¿Cómo deben de tener confianza? Sobre todo en la medicina natural Sí, bueno, el tratamiento es importante Y llevarlo a la par de la psicoterapia Simplemente usted puede hablar con su terapeuta Sobre lo que está pasando Y él le va a recomendar un tratamiento Nosotros en nuestra clínica natural En psicología y medicina natural Estamos implementando el uso de las plantas En este caso tenemos Depree Control Que es un tratamiento que ayuda bastante a los pacientes Que tienen ansiedad, depresión, taquicardia Es un té que usted puede elaborar En un litro de agua Dos cucharadas Puede tratarlo con dos cucharadas Un litro de agua Y tomarlo por tres veces al día Es importante que usted sepa Que también tenemos el relax forte Pacientes que padecen de angustia Taquicardia, ansiedad Tiene componentes Las plantas medicinales que tiene este producto Es regadiz, tilo, romero y salvia Son tratamientos de las plantas naturales Que no van a hacerle daño a su organismo Entonces tratamos este problema de la ansiedad La tratamos con estos tipos de fármacos naturales Recomendamos a nuestros pacientes Evitar algunos excitantes Unos químicos excitantes Como azúcares, gaseosas, bebidas enlatadas Eso no va a mejorar el problema de la ansiedad Por enfermedad en estos tipos de pacientes Así es, y para los televidentes Pues que llamen a los teléfonos de Canal 12 Se van a llevar uno de estos productos Así es Vamos a rifar, darling El relax, relax forte Para que estos pacientes que Padecen ansiedad con taquicardia Entonces dicen que pueden darle Un infarto Pues es provocado más que todo por el miedo Entonces este producto llamado relax forte Va a quitar ese miedo Va a tomar una capsulita tres veces al día Nos gustaría que nos llamara Para ver si usted se hace acreedor De este excelente producto Como es relax forte Y algo importante Que todo es natural Todo es natural Como les decía Las plantas que lleva Estilo, té verde, pasiflora Y este producto llamado Depre Control Lleva la poderosa hierba de San Juan Que es aplicada también En pacientes que tienen depresión Entonces, evitando los químicos Si usted no quiere tomar químicos Aquí tenemos la alternativa Como son las medicinas natural Depre Control Para este tipo de problemas De ansiedad y depresión Ahora, estos tipos de medicamentos Naturales Deben de ser diarios Tomárselos exactamente La hora que debe ser Si, por ejemplo El relax forte En este caso Cuando usted tiene ansiedad Depresión Taquicardia Producto de ese miedo Entonces usted va a tomarse Una capsulita de relax forte Tres veces al día Importante que lo tome Por un mes A tres meses Como es algo natural Más bien va a ayudar A mejorar Otra área de su cuerpo Y no a perjudicar Otra área de su cuerpo Puede incluso Levantar la defensa Incluso lleva té verde Para Es un antioxidante excelente El té verde Que también está incluido En la fórmula De Depre Control Así pues que mira Tenemos ya Plantas que son medicinales Y que además Refuerzan otros tipos De organismos Ahora, ¿qué tanto Digamos La población Las personas Que pues Padecen de ansiedad U otro tipo De enfermedades Pues Tienen esa confianza Digamos De tratarse Sobre todo Con las cosas naturales Con la medicina natural ¿Ha avanzado Bastante esto? Pues sí Ahora hay Una aceptación Grande Con la medicina natural Lo demostró Por ejemplo En el caso De esta enfermedad Que acabamos de pasar El COVID ¿Verdad? Muchas personas Probaron Lo que son Los productos naturales Las plantas Y dieron muy buenos resultados De hecho Hasta los pobres Arbolitos De eucalipto Los despalaron Completamente Los dejaron Sin hojas Por ejemplo Allá En la calle Donde yo vivo Teníamos plantado Un árbol De guayaba Lo dejaron Sin hojas Yo pensé Que eran los Son popos Darles Y que va Encontré A una joven Ahí arrancando Hoja por hoja Para hacer los Tecitos de guayaba ¿Verdad? Que son muy buenos También En casos De nerviosismo En casos De también Problemas estomacales Incluso sirve La hoja de guayaba Como un antiparasitario Excelente Y para la diarrea Entonces las plantas Nos están dando Buenos resultados Y ya fue comprobado A la hora De la pandemia Del COVID-19 Ahora Digamos En el caso De las personas ¿Cómo saber En su momento Que está pasando Por un proceso De ansiedad Por enfermedad Ajá Y en este caso ¿En qué momento Buscar Cómo tratársela De no ser así? ¿Qué consecuencia hay? Bueno Las consecuencias Es que se va a cronificar En el tiempo ¿Verdad? Y cómo saber Si una persona Tiene ansiedad Por enfermedad O de hipocondriasis Bueno Es una persona Que está pendiente De algunos movimientos Corporales Por ejemplo Si de repente Se te mueven los músculos Entonces la persona Tiene un pensamiento Negativo Y dice Debo estar enfermo Grave De esto debe ser Un cáncer Esto debe ser Que el corazón Tiene algún problema Por algo mínimo La persona Está preocupada Y empieza a revisarse Se va al espejo Saca la lengua A ver si la tiene oscura A ver qué color Tiene su lengua Se busca granito Se busca Algunas cosas En la piel Entonces Ese es Indicativo De que esta persona Tiene ansiedad Por contraer Alguna enfermedad Y hay que tratarla Psicoterapia Más tratamiento En este caso En la clínica Damos tratamiento Natural Porque es una clínica También naturista Ahora De la ansiedad Digamos Que otras enfermedades Se derivan Bueno Cuando usted tiene Un trastorno De ansiedad Puede Generar Que tenga Taquicardia Puede tener Gastritis Puede tener También Esta migraña Toda Ecolitis Todas estas enfermedades Inflamatorias Son producidas Precisamente Por un Sistema nervioso Ansioso Un sistema nervioso Que está preocupado Y estresado Personas que pasan Ya seis meses Con este síntoma Buscando enfermedades Que no tiene Y ha ido De médico En médico Y los diagnósticos Del médico Le dicen Usted no tiene nada Es una persona Candidata A buscar psicoterapia Con un psicólogo Con experiencia Para que le ayude En su problema Ahora En el caso Digamos De los niños También lo pueden tomar Sí Esa es la ventaja Verdad Que las hierbas En las plantas Las pueden tomar Niños Siempre con vigilancia Verdad De su médico Naturista De su médico Naturópata Para que tenga Buenos efectos Lo importante En esto entonces Tiene que ir de la mano La asesoría Con su médico No es que llego Leí que esto es bueno Para tal enfermedad Tal fallecimiento Y este es el que me llevo Y este es el que voy a tomar Así es Hay que tener siempre A la par A su facultativo Para que le guíe mejor Y que tenga mejores resultados Y que usted vea la realidad Que las plantas Pues si le van a ayudar En su problema Ahora ¿Esto tiene que ser Permanente O es por un tiempo Que puede tomar Estos tipos de medicamentos Después suspenderlo O tiene que ser Digamos diario Para tratar una enfermedad En este caso Como la ansiedad Que tenemos El tema ahorita De ansiedad Por tener una enfermedad O tener una enfermedad Imaginaria Pues lo puede tratar Por unos tres A seis meses Y suspenderlo Pues cuando ya Su médico naturista Le diga que ya no necesita Pero usted puede tomarlo En forma de Como para relajante ¿Verdad? Muchas veces andamos estresados Ahí donde el relax forte Le sirve mucho Y también el nervi tag Para estas personas Que padecen mucho de los nervios Pueden tomar una tacita de nervi tag Y no pasa nada No crea adicción Como los otros Como los tratamientos químicos Entonces está Esa alternativa Muchas veces Nos sobrepasa el estrés Por la actividad Trabajo que tenemos Entonces ahí está Nervi tag O relax forte ¿Qué ha tomado? Usted mismo decía Pues bastante personas Ya se están cruzando Lo que es Lo natural Que es lo más importante No hay contraindicaciones No hay Negativos a futuras No daña el riñón No daña el estómago Entonces Es de lo mejor ¿Verdad? En comparación Pues con los otros Tratamientos tradicionales De la medicina alópata Y me imagino que también Son accesibles Los precios Exactamente Muy buen punto También tenemos Que es un 50% Más barato Que los tratamientos Tradicionales ¿Qué recomendaciones Entonces usted brinda Sobre todo Pues para Las personas Que están pasando Por este tipo De problemas ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Por qué confiar Sobre todo En la medicina natural? ¿Por qué? Confiar Muy buen tema Bueno Porque es más barato En términos económicos Porque es mejor En términos De salud médica ¿Verdad? No daña otro órgano Del sistema Así pues Que usted lo puede Tratumar con toda confianza Son plantas Muy bien seleccionadas No No tienen químicos ¿Verdad? Porque también Hasta eso Hay que tener en cuenta Aprobado por el Ministerio de Salud Entonces Todas esas garantías A usted Le va a tener La confianza De tomarlo También queremos Recordarle A los televidentes Que llamen A los teléfonos Para que se lleven Me decía Relacforte Y Nervitax Vamos a preguntarle Para qué sirve El Relacforte ¿Verdad? Y para qué sirve El Nervitax Esos son los dos productos Que le vamos A A rifar ahorita Puede llamar Le va a servir Para la ansiedad Si usted es una persona Que trabaja mucho Se desvela Y está ansiosa O está estresada Le va a ayudar Relacforte Con una tacita De T-Nervitax Las dos pueden Las dos se puede tomar Así es Una tacita De T-Nervitax Con una cápsula De Relacforte Para mantenerse Relajado Y tranquilo Durante el día De trabajo Así es Entonces tienen que Llamar a los teléfonos De Canal 12 Para que usted Pues se lleve Uno de estos productos Estamos hablando El 22669983 El 22669984 Y el 22660691 Para que usted Sea ese ganador Tal vez No regala Su contacto Y la dirección Donde Lo pueden localizar Para pasar consulta Claro que sí De todos estos productos Naturales Sí Recuerda que estamos En Managua Atención psicológica En Managua De 8 a 12 Del mediodía Y una sucursal Que está en Ciudad Sandino Atendiendo Medicina General Con el tratamiento Alternativo ¿Verdad? De las plantas Y psicología Psicología está a mitad De precio En Ciudad Sandino Frente a los bomberos Recuerde Frente a los bomberos En Ciudad Sandino Así pues que se benefician Las personas de Mateare Del lado de Lapa Centro De los Brasile Y los alrededores De las colonias Que están en Ciudad Sandino Frente a los bomberos Ahí puede retirar Y ahí haya Toda la línea De Natural Life En Ciudad Sandino Frente a los bomberos Bueno Muchísimas gracias Gracias a usted Nosotros así nos vamos A una pausa comercial Pero a usted no le cambie Que ya regresa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Total 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 Gracias por ver el video.